Soy Lidia Jiménez, consultora del Pontificio Consejo de la Familia... ...desde hace bastantes años... ...y estoy en Roma participando de la plenaria... ...de este Pontificio Consejo... ...que, como es natural... ...está poniendo sobre la mesa temas candentes sobre la familia... ...y está toda esta plenaria... ...un poco transida... ...de la noticia... ...de que el próximo octubre 2014... ...se dará otro sínodo, tendremos otro sínodo... ...sobre la familia... ...una iniciativa que agradecemos profundamente al Papa Francisco... ...y que además... ...en el último sínodo... ...de los obispos... ...sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe... ...el tema de la familia era un tema recurrente... ...que salía en todas las intervenciones... ...y que se puso de manifiesto que realmente... ...la transmisión de la fe... ...la nueva evangelización... ...hay que centrarla en la familia... ...en España realmente es una necesidad... ...por la situación que estamos viviendo... ...por algunas leyes que... ...que estamos padeciendo... ...y que se aproximan... ...algunas reformas... ...que esperamos sean... ...lo más amplias posibles... ...sobre el aborto por ejemplo... ...y realmente... ...realmente... ...el tema de la familia es imprescindible... ...es básico... ...es central... ...es... ...la clave... ...para que se pueda dar una nueva evangelización... ...y se pueda transmitir... ...la fe... ...a las nuevas generaciones... ...hace falta un estudio antropológico... ...hacía falta un estudio pastoral... ...pero hace falta... ...a mi entender... ...una preparación... ...remota para la familia... ...centrándonos en la educación... ...en los centros educativos... ...donde tenemos que preparar a nuestros jóvenes... ...para que esa empresa... ...la más fundamental... ...que es la familia... ...pues sea convenientemente... ...preparada... ...y sean convenientemente... ...instruidos... ...esos jóvenes... ...que después van a formar una familia... ...de la cual depende pues... ...la sociedad... ...de la humanidad... ...зámonos... ...esos jóvenes... ...donde tenemos... ...las de la familia... ...y sean fáciles... ...esos jóvenes...